Este verano vuelve a organizarse el proyecto de ocio alternativo y saludable Marchena Joven, una iniciativa impulsada por Cruz Roja y cofinanciada por el Ayuntamiento de Marchena y la Obra Social La Caixa. Dirigido a los jóvenes, que este año pasan de sexto de primaria a primero de ESO, y que no han participado en ediciones anteriores, Marchena Joven realiza actividades de todo tipo, como deportes, excursiones, gincanas o teatro. Siempre inculcando los valores promovidos desde Cruz Roja y fomentando el ocio alternativo y saludable en los jóvenes. Inscribirse para participar en Marchena Joven es totalmente gratuito y puede hacerse mediante un formulario online. Las dudas se pueden aclarar con un mensaje de WhatsApp a los números 717 125 102 y 666 248 129. Por correo electrónico las direcciones crjmarchena.cruzroja.es y marchena.cruzroja.es, o excepcionalmente de forma presencial para casos muy justificados en la Asamblea Local de Cruz Roja en la Travesía San Ignacio. Gracias. 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 Gracias.